Esta semana lamentablemente se dio a conocer la pérdida del gran comediante e imitador mexicano Carlos Bardelli, quien se destacó internacionalmente y alcanzó mayor popularidad en nuestro país entre el 2013 y 2015. Carlos Bardelli partió de este mundo alrededor de las 13 horas en la ciudad de Tijuana, Baja California. Según lo que se ha mencionado, el cómico partió de este mundo por causas naturales, pero esta repentina noticia nos tomó por sorpresa, pues se desconocía que este aclamado imitador tuviese alguna enfermedad. De hecho, él tenía programada una presentación en vivo en el centro nocturno llamado Bar Antro, Cavalli donde alternaría con la banda Coloso. Según información difundida por la columnaria, el imitador al parecer perdió la vida por culpa de un infarto fulminante. Parece ser que los familiares también negaron que el actor y comediante partió de este mundo por causas del padecimiento mundial. La versión del infarto también fue compartida por la empresa de public relacionistas del espectáculo Omega Promo MX. Carlos Bardelli era considerado como el mejor imitador de Pedro Infante. Su trabajo le brindó grandes satisfacciones y muchos premios, como el que recibió en el 2009 en la Casa Blanca en Estados Unidos. El entonces presidente Barack Obama le entregó el Spanish Heritage Award por ser el hombre capaz de emitir el mayor número de voces en el mundo, con más de 180 diferentes. En su momento Bardelli comentó que a pesar de que este premio no tuvo mayor relevancia en nuestro país, se trataba de un muy importante reconocimiento, pues este premio únicamente se le otorga a los hispanos, más destacados en áreas como física, matemáticas, escultura y muchas más. Bardelli ya contaba con una extensa trayectoria de casi 20 años, cuando a través de la pantalla de Televisa pudimos constatar su gran talento. Desde el primer programa de Parodeando, vimos que era un excelente comediante. Hasta la segunda temporada del show, él se pudo alzar como el mejor concursante. Él participó en el equipo de Angélica Vale, donde destacó gracias a sus divertidas imitaciones, siendo la del recordado Pedro Infante una de sus más aclamadas intervenciones. Carlos Bardelli podía imitar a personajes como Amanda Miguel, José José, Luis Miguel, Frank Sinatra, Raúl Vale, Chabelo, Pimpinela, Julio Iglesias, Valentina Elizalde, Don Francisco, Alejandra Guzmán, Enrique Iglesias, Diego Verdaguer y hasta Bardi. Y a pesar de que él sí lograba caracterizarse como estos famosos, su fuerte sin duda alguna era su voz. Él era capaz de modularla e impostarla según el personaje que estaba imitando. En varias ocasiones él aseguraba que podía escuchar a un artista y decir, esa voz yo la puedo hacer. Él decía que en su corazón lo sentía. Nacido en Sonora, criado en Sinaloa y durante varios años residente de Jalisco, Bardelli también recibió el laurel de oro a la calidad México. En una entrevista anterior, Bardelli había comentado que compañeros suyos de la prepa o la universidad le llegaban a decir, ¿cómo es posible que tú lo que ganas en un solo show lo gano yo en seis meses con mi trabajo? Llegándole a recalcar que gracias a Dios, él le había dado ese enorme talento. En su momento, Carlos Bardelli confesó que él un día deseó ser el mejor imitador. Él tenía esa idea fija, una meta la cual alcanzó. Lamentablemente él ya no se encuentra con nosotros, pero su talento, sin duda alguna, permanecerá hasta el infinito y más allá. Por eso nosotros, aquí en el Muro de la Fama, queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así este talentoso imitador se quede en nuestras memorias por siempre. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.